Una de las razones fundamentales de la platea es que nosotros utilizamos todo lo que es material reciclado, aparte que también se ayuda a nuevos emprendedores, los dueños de los food trucks son personas jóvenes, personas que están empezando, muchos de ellos sin graduados y están en busca de un emprendimiento, una manera de buscar ganar un dinero y de paso también brindar la oportunidad a personas de dar trabajo. Aparte del buen ambiente y la buena onda que tenemos aquí, pues va a haber muchas sorpresas, también tiene que venir una banda, habrá un guía específico de canelazos, y pues en cada uno de los food trucks también tenemos ciertas promociones, nosotros por ejemplo tenemos una infusión que es de hierbas con jengibre, porque el jengibre creo que es el ingrediente estrella de nuestro food truck, y sin embargo también le hacemos una especie de canelazo con un piquete para las personas que deseen. Este lugar aquí es bastante tranquilo, es muy amable, es un pacífico, tenemos en el acuerdo más con nadie y de verdad es súper, súper genial.